Genial. ¿Te acuerdas que la mañana nos comentó que era buenísimo? Bueno, ya la verdad es que a mí es que cada vez que... Claro. Así me aprovecho yo. Sí, así te dejo las manos libres para que bebas agua. Ay, cho, cho, cho. Aparte que tengo que beber por dos. Tengo que beber por mi. Es como si le diera un poco él ahora. Sí. Ay, Dios mío.